Tenemos esta casa de venta, un garaje doble, muy bonita en un barrio espectacular, tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene piso de cerámica, tiene piscina, una casa de casi 1700 pies cuadrados y con la piscina casi 2500, 3000 pies cuadrados. Esta es la sala comedor, es una casa muy alta, esta es la cocina, la cocina con todos los electrodomésticos, están listos y negros, aquí tenemos el baño, que es el segundo baño, que sirve como baño de la piscina, o sea, tiene entrada por aquí y entrada por la piscina, aquí tenemos la primera pieza, la primera con su ventilador, con su clóset, con vista a la parte de atrás, piso de cerámica, esta es la primera pieza, tres cuartos, dos baños, dos garajes, este es el baño, este es el baño auxiliar, salida a la piscina, esta es la segunda pieza, también con su ventilador, con su clóset, muy bonita, esta es la segunda pieza, está casado en tres cuartos, dos baños, dos garajes, mil setecientos, del dos mil quince, aquí tenemos un clóset, un clóset, esta es la cocina, con todos sus electrodomésticos, con el clóset para la comida, con nevera, microondas, lavaplato, esta es la nevera, con su filtro, con todo, este es la londre, la lavadora de la londre, aquí ponen lavadora y secadora, y este es el garaje, que es un garaje eléctrico, un garaje eléctrico, no puede entrar y salir, el garaje, aquí está el acondicionado, aquí tenemos un ático, un ático donde se puede guardar cosas, este es un garaje eléctrico, que usted lo puede abrir y cerrar el día, desde adentro, esta es la londre, aquí tiene la, esta casa tiene agua en la ciudad, tiene el filtro de hormos irreversible, tiene la sala comedor, la piscina, aquí vamos para la pieza principal, esta es la pieza principal, o la tercera pieza de esta casa, esta pieza principal tiene vista a la piscina, aquí se ve 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 la piscina, tiene su ventilador, tiene dos clóset, tiene el baño principal, este es el baño principal, con todas las, con la bañera, con el sanitario separado, esta es la vista del baño principal, de la pieza principal, el baño principal, tiene vista a este lado, tiene salida a la piscina, usted por la pieza principal, puede salir a la piscina, la cocina, esta casa, también 250 mil dólares, agua en la ciudad, piscina, un cuarto de acre, este es la piscina, tiene ventiladores, tiene entrada aquí a la sala, tiene entrada aquí a la pieza principal, tiene entrada a la sala, a la pieza principal, está totalmente cubierta, este es la piscina, espectacular, tiene un cuarto de acre, cerrada, tiene el tratamiento para la piscina, las bombas, y el sistema de piscina, está cerrada con la palmera, tiene sprinkles, y aquí tiene para colocar, un columpio, tiene calentador del agua, a la piscina, la piscina tiene calentador de agua, llame a Sergio Jaramillo, una casa, tres cuatros, dos baños, agua en la ciudad, piscina espectacular, 250 mil dólares, Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, o 239, 440, 4104, la casa de sus sueños, la casa de su familia, muchas gracias.